Hoy quiero verte para volver a tenerte Contigo volví a soñar de nuevo Me dijeron que está más bella Me dijeron que, que está más bella Que tiene vida nueva, que no me piensas Me dijeron que, me borraste del ser Que no me quieres ver, pero tenerte es otra vez Yo sé, que como te lo hice nadie más te lo hará Yo sé, que como te besé nadie te besará Mujer, dime si conmigo tú no quieres regresar La puerta está abierta, por si tu mujer piensa las cosas Esta noche quiero verte hacerte goza Mira que para ti he comprado rosas Me dijeron que, que está más bella Que tiene vida nueva, que no me piensas Me dijeron que, me borraste del ser Que no me quieres ver, pero tenerte es otra vez Sigues estando aquí, en mi mente Aunque no lo creas, mi corazón aún te siente Haberte perdido, ese será mi peor castigo Sigo arrepentido de haberte dejado ir Nunca te olvido Tenerte de nuevo aquí, es lo que más he querido Ya lo intenté de mil maneras, pero no he podido Me acuerdo de esa noche en mi cama Pensé que nos unía a una llama Mi cuerpo te aclama Quiero que regreses y dejes tanto drama Siempre me decías que nunca me dejarías Que por nuestra relación todo harías Pero el pensamiento de la gente a veces cambia Hoy quiero verte Para volver a tenerte Contigo volví a soñar de nuevo Ma, me dijeron que está más bella Ey, no sale ni nenas El maniático Yo takas, niga Ey, Andrew Gómez Ajá Fili Tashko Esto es normal Ma Todavía te pienso No sé por qué te fuiste, sí Tú sabes que los dos hacíamos la pareja perfecta, mujer Ajá Ey, no sale ni nenas Ajá 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 Gracias.